pero no se vio la pijamita atractiva para andar buscando aquella yo que yo siempre le digo a miguel miguel te quedas así también igual yo creo que ustedes estaban por arriba pero no habían dormido no, no, no estaba platicando de los ex y de las relaciones pasadas porque pensé despacito no cerraron las puertas y metieron llave y todo dormido a la puerta la puerta blanca se cerró y metieron yo también anoche yo me levanté tres veces y me dijo mi papi porque papi se levantó a orinar y yo lo vi que andaba allá afuera verdad y yo y yo me levanté porque yo pensé pensé que el chucho esto se tengo tengo los tres perritos pero yo pensé que como era el único que se mete para adentro pensé que él era el que andaba porque él hacía así como como este ya le voy a decir no así miren como que cada ratito le hacía y así y decía este chucho queda sacudiendo está decía yo así va a la par de un ropero y le volví a hacer así ve y como que me levanté a los brazos era noche era como las 12 la una así tres veces me levanté porque yo estaba despierta cuando estaba cuando hizo el temblor no vaya y yo me levanté y dije yo este no está aquí dije yo y yo le decía rex como llama rex y la puerta no salía y el chucho ya fuera y metieron la puerta la puerta estaba cerrada y se la volvió a cerrar la puerta medio a pues éste y será que ella no ha cerrado estaba cerrada y como que la abrieron y volverán a cerrar y pusieron pasador pero yo había dejado yo esa la puerta pero los dos escuchamos y nadie dijo nada nosotros le escuchamos escuchaste jessica si yo también yo escucho también niveles y fui a verba así como andaba con las pelotas y se movía y luego no sigue yo sé que echaron ya ver las niñas que se echaron y agarró la llave y le quité ya que han dormido a la insula con la manera ahí está viendo bien dormida y las puertas la cerraron que cuando es algo así o sea porque la necesitaban que las niñas de azules y cerraros es porque dicen que algún este la quiere jugar o quiere quitarle a una virtud pero pero dicen que la luz es lo más la luz que pone luz no hay susto en la oscuridad y de repente a mí es usted y me levanté de la cama así me levanté pero solo es vender el foco bien solo y así me queda dormida yo no yo yo varias veces y yo por vida que yo yo sentí miedo porque yo me levanté verdad yo me levanté y pensé que era mi perro pero no me volví a acostar verdad y después volví a este animal quizás abajo como tengo una zapatera que es ropera de los de este de plástico pero no tiene gaveta sólo tiene los volados y ahí se mete el verdad hay de este animal quizás aquí está y me volví a ver y levanté la cortina no había nada y lo de por ahora si habían feo como que como que le pegaban a una como tabla vieras que feo no había quedado pero yo nunca pensé que será más que están o será o será que vuelo no hambre no 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 porque me dijo unas personas que me dice sólo vamos a pasarla bien así como la pasamos la grupo le dije yo sí vamos a ir a molestar un día de esto le dije yo sí vamos pero de veras me dijo cumpleaños feliz nosotros queramos así que vámonos cuando va a ser pero que no sea el piso para eso usted se hubiera medido hablar porque la nereida no sabe que no es cosa más si hubiera medido y hubiera dicho una o dos cosas la nereida es comida hace un febrero el 25 si hubiera sido el 29 de febrero un día bien feo un año hubiera cumplido dos años tres años cada dos años pero se le hubiera estado se le hubiera dado a usted un primero de marzo y cuándo cumpleaños 28 el último día siempre le habían dejado un día el 28 es normal porque todos los febreros si no termina el 28 termina el 29 pero ese día que ella nació había un 29 había un 29 el mes que ella nació había un 29 y estaba entre 29 y el 28 como cada cuatro años pero por qué el único mes que sale o tres años quizás me la sacaron porque no era de tiempo es que no este día que iban a ser después en marzo o van a ser por el 27 o algo así pero me deja cargo entre la fiesta no, entre la fiesta iban a ser porque porque yo se la cuenta me dijo una semana le falta dijo ella y yo dije pero no pero dicen que cuando el líquido se les está cayendo no tienen que dejarlo allá que le falta una semana o algo así no, por eso es un líquido que lo va a hacer una semana se falta y es de sacarla o sea una semana le faltaba y la sacaron aquí te va a quedar aquí va a quedar ella ella si porque ay que doy a la yes ella si líquido si líquido amniótico